Hoy Vuelvo a recordar Todos los momentos que pasamos Tú y yo Sé Que tú ya no estás Que tus ojos ya no miran Mi fotografía Aún recuerdo las canciones Que el diaporte me dedicaba Aún recuerdo tu sonrisa Ese viernes de mañana Duda sobre mi cama Y saber que fueras mía Yo no sé Por qué razón Tú te fuiste de mi lado Sin darme una explicación Sin tu amor Sin ti no sé vivir Por favor no me abandones Yo quiero sobrevivir Canta con el alma Alexis Cortés ¡Ajú! Hoy En la oscuridad Miro tu reflejo Y siento que Conmigo estás No No sé si en verdad No llevas colgado en tu pecho Mi recuerdo El amor es como el agua Que se escapa entre tus manos Recorre tantos caminos Está en contra de su destino Mientras que siga perdido Mientras que siga perdido Yo me quedo entre tu olvido Yo no sé Por qué razón Tú te fuiste de mi lado Sin darme una explicación Sin tu amor Sin ti no sé vivir Por favor no me abandones Yo quiero sobrevivir Y donde quiera que te encuentres Quiero que sepas que nunca te olvidaré Cuánto te extraño mi amor